La tragedia en la vida de Sara Maldonado, se infectó de COVID-19, perdió a su bebé y le pusieron el cuerno. La famosa actriz cumple hoy 41 años y todo parece indicar que se regresó a su natal Veracruz para olvidar el 2020. Sara Maldonado es una de las actrices más queridas en el mundo de la televisión, la cual saltó a la fama por la telenovela juvenil clase 406. Tan solo un año después, la intérprete fue protagonista de la producción Corazones al Límite junto a Aaron Díaz. La nacida en Zalapa, Veracruz, cumple hoy 41 años siendo su última participación en la serie de Sony Los Elegidos, la cual salió en 2019. A pesar de que el trabajo no le ha faltado, la intérprete no tuvo un buen cierre de año pues pasó por un sinfín de problemas personales que ella misma ventiló en sus redes sociales. Tras tener una relación duradera con el productor Billy Robsar, estuvieron casados del 2007 al 2011. A finales del 2020 sorprendió a propios y extraños al publicar en su cuenta de Instagram mensajes en donde revelaba una infidelidad por parte de su último novio, Juan Sebastián Ávila. Cabe mencionar que esto sucedía cuando ella estaba contagiada por COVID-19 y es que, por si fuera poco, estas dos situaciones no fueron los últimos acontecimientos lamentables que vivió pues Maldonado. Aseguró que días antes había sufrido un aborto espontáneo. Ese cúmulo de malas noticias la hacían sentir con mucho dolor y angustia, lo que la llevó a hacer público todo. En ese entonces, una fuente anónima tuvo una entrevista con la revista TV Notas, donde reveló que familiares y amigos de la conocida actriz se encontraban preocupados porque ésta padecía depresión y alcoholismo, algo que podría tener relación con los últimos acontecimientos de su vida. La misma revista recogió una declaración de un fan que la vio bebiendo sol en un restaurante, se veía mal, ahogando sus penas en alcohol, la depresión tan profunda que traía. Por haber perdido a su bebé tras estar tan entusiasmada porque por fin iba a lograr su sueño de ser madre, y pues lo que vino días después, se regresó a la CDMX, enojada con él, y acá dio positivo a COVID-19. Todo parece indicar que Sara Maldonado ya está mejor después de este trágico episodio en su vida. Tal como se puede apreciar en su cuenta de Instagram, parece indicar que la actriz se regresó a Veracruz pues ha subido varias postales en Instagram en las playas de Chechaleques y en pueblos mágicos como Zico.